Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mirad, cuando se producen estas intervenciones, estas pequeñas... Esto que nos hace ver de... Aquí hay una mano detrás, ¿no? Como os he dicho, de las coincidencias en nuestras vidas, nos produce una sensación inmediata y palpable de que algo más que el azar ciego está trabajando detrás de las escenas de los dramas de la vida. ¿Vale? Porque también, os voy a contar también sincronicidades un poco oscuras, ¿no? Sentimos algo como una agencia. Sentimos que unos personajes parece que están actuando detrás de nosotros. Esta agencia se afirma en sí misma en lo más fortuito de los eventos. Estampándolas con una inteligencia misteriosa que sólo puede ser llamada intencional. Aunque podríamos interpretar dichas coincidencias como producidas exclusivamente por interminables mezclas y remezclas de eventos cotidianos y fortuitos, la frecuencia con la que estos a veces se producen hace desmentir semejante interpretación. Mirad, yo, antes de pasar a esto, os voy a decir algo, fijaos. Quien me conoce ya me la escucha decir. Si yo miro ahora con perspectiva, ¿vale? Cuando uno tiene una edad, mira las cosas con perspectiva, ¿no? Si yo miro mi vida hacia atrás, yo me puedo perfectamente dar cuenta que ha habido momentos decisivos en los que la casualidad, para mí no es casualidad, es sincronicidad, ¿vale? Pero una casualidad significativa ha guiado mi vida hacia donde la he tenido que conducir o no. ¿De acuerdo? Pero incluso me ha llevado hasta donde estoy ahora. Hasta donde estoy ahora en Navarra. Yo os podía contar muchísimas. Luego al final os voy a contar una que para mí es la que ya me hizo ver que esto se le escapa a uno de las manos. Pero fijaos, mirad, cuando yo fui a Tudela, pues yo con mi pareja debo reconocer que no estaba pasando por un momento muy agradable o muy fortuito. ¿Vale? Que ella se echó las manos a la cabeza y dijo, va, yo me voy para allá y ya está. Había salido un trabajo, yo me voy. Yo estaba aquí, yo en mi vida había pensado ir a Tudela. Jamás. Luego, bueno, yo había visto el castillo de Olite, Navarra, qué bonita, la selva de Irati, por fotos y tal. El castillo de Olite, que me encantan los castillos, ¡ay, qué bonito! Pero ocurrió algo muy concreto en un tren. Mira que os he hablado de que la gente va mirando los móviles suyos propios. ¿Vale? Ocurrió que en un tren yo estaba hablando, estaba teniendo una discusión por WhatsApp con ella, total, ¿vale? Pum, 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 pum. Y había una persona al lado mío que, bueno, que vio un poco tal, a mí, pues hombre, en una relación que llevábamos un tiempo y yo veía que se acababa, que esto se acababa por un malentendido, porque la vida a veces es así. Yo decía, es ahora o nunca, porque era el día justo en el que ella se iba o esto se arregla o yo cuando se vaya no se va a arreglar nunca, ¿no? Y lo curioso fue que, bueno, yo iba en el trabajo y en esa línea hay varias paradas que se tiene cobertura, no se tiene cobertura, tal. Pues claramente, que tienes cobertura, te llega el mensaje, no te llega el mensaje, la otra persona se desespera, tú piensas que está pasando de ti y que no te está haciendo caso, que tal, que no sé qué. De repente salimos a un rellano, no sé si era la estación de Chamartín y me dice, oye, sal del metro que tengo que hablar contigo. Bueno, venga, y cuando llamo, bueno, antes de llamar, ¿vale? Antes de salir del metro, de repente me escribió un mensaje que me dijo, me dijo, joder, no seas tonto y deja de que se te salten las lágrimas, ¿no? Deja de llorar, no tengo ningún problema. Yo como hombre, si me estoy emocionado, lloro y punto. Y claro, le dije, pero ¿cómo que deje de llorar? Pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y mirar que en todo ese arrebato de que la gente va metida dentro, pues yo había una chica al lado que tuvo que ver o yo qué sé, se metió en mi vida, no sé lo que hizo, que se puso a mirar el teléfono y muchas veces lo que no entiendo, porque yo no tengo explicación en esto, ¿vale? Muchas veces lo que yo no entiendo es cómo sacó el número de teléfono al que yo estaba escribiendo, no sé, no sé si es que, no tengo ni idea, no me acuerdo, yo creo que, pero la cuestión es que le escribí un mensaje a mi chica que le dijo, oye, el chico que tienes al lado te tiene que querer de verdad porque lo está pasando mal, y está pendiente, y lo está pasando mal, de verdad, y claro, yo cuando salí y la llamé y me dijo eso, yo me quedé atónito, o sea, yo, claro, yo no, a lo mejor esto es un poco por mí, pero yo no pensé en la cuestión de que, joder, ¿qué hace una persona metiéndose en mi vida? No, no, para mí fue una ayuda externa, ¿vale? Porque si no mi vida, si no toda mi vida desde ese momento en adelante, os juro que hubiera sido completamente diferente, y a mí me encanta cómo es mi vida, ahora, ¿vale? Pero, ¿qué lleva una persona de repente a fijarse en su teléfono, a fijarse en el teléfono, no me digáis cómo, porque en el WhatsApp viene el contacto, a saber el teléfono en el que está, te está, y esto si estuviera, que no ha podido venir, si estuviera mi pareja aquí, os lo diría, ¿eh? Y a mandarle un mensaje diciéndole a eso, ¿qué lleva a eso? Lo más curioso, ese teléfono se quedó grabado, ese teléfono jamás conseguimos contactar con él, jamás, y esto os lo juro, jamás conseguimos contactar con él, hasta un mes y pico después yo seguí llamando a ese teléfono para dar las gracias a esa persona, y lo curioso es que a ella le mandó un WhatsApp, es que yo mandé un WhatsApp y ese WhatsApp nunca entró en ese teléfono, ahí ya podéis decir lo que queráis, o sea, ángeles, no sé, lo que sea, pero yo estoy muy agradecido a eso, muy agradecido a eso, porque gracias a eso fui a Navarra, gracias a eso conseguí cosas en Navarra, gracias a eso tengo a mis perros, mis motos, mil cosas, ¿vale? Entonces, no puedo, cuando alguien me viene y me cuenta o cuando tenía el proyecto y la gente me contaba, contesté a casi, yo creo que al 100% de todos, esos correos que me llegaron desde personas que pierde un anillo, desde personas que lo encuentra 5 años después, a cientos, pero a cientos, yo claro, no he hablado con esa persona, es un testimonio escrito, pero a cientos de kilómetros se encuentra un anillo que era súper importante para él, a cientos de kilómetros en Colombia, cuando pasan lluvias, tal, no sé qué, en un país que llueve mucho, son cosas que realmente cambian la vida de las personas o hacen preguntarnos cómo puede suceder esto, ¿vale? Todos yo creo que sabéis el pobrecito de Anthony Hodgkin cuando quería, le ofrecieron trabajar en la película a la chica de Petrovva y él coge y quiere su novela para hacer el pub, viene el guión, coge y quiere estudiar la novela, ¿vale? del director y se va a Londres y se empieza a recorrer una librería y otra librería y no encuentra la novela, y no encuentra la novela, y no encuentra la novela, y de repente se monta en el metro y al montarse en el metro encuentra justo donde él se sienta en frente de él un libro y lo va y lo coge y lo ve y era la chica de Petrovva y además con unas anotaciones, cuidado, con unas anotaciones, ¿vale? Perfecto, con unas anotaciones y de repente él se estudia el papel y cuando va a la grabación pues le cuenta al director de la película se lo cuenta, oye, mira lo que me ha pasado tal, no sé qué, jo, qué cosa más curiosa, no te preocupes que voy a llamar al escritor que escribió el libro y vas a tener una charla con él y cuando está teniendo charla con él le enseña el libro, que era una especie como de manuscrito, se lo enseña y el otro se queda blanco, pálido porque era un manuscrito que él perdió en el metro meses, casi meses atrás y con las anotaciones del propio escritor y que él llevaba buscando un montón de tiempo y no lo podía haber conseguido. Anthony Hopkins era una persona un poco escéptica pero él siempre dice que desde que tuvo esa experiencia siempre piensa que cuida, o sea, esto aquí igual hay algo que no sabemos y que tenemos que descubrir que no sabemos y que nosotros y que supongo C Gracias.